Bueno, lo que pasó es que el juez empezó, inició el proceso con un contrainterrogatorio de la fiscalía porque ellos eran los que pidieron aplazar la fecha para someter una moción bajo SIPA, el acto de información clasificada o el acto que protege la información clasificada que yo pedí, que no se pidió en el caso de su hermano Tony Hernandez. Es un proceso que es bastante largo y ellos pidieron esa fecha que se aplazara para el 17 de marzo para hacer un cuento bastante breve. Él actualmente le permitió que sometieran esa moción para limitar o prevenir que nosotros veamos todas las pruebas con las condiciones que le han puesto la CIA y la DEA y lo propuso para el 17 de marzo. Yo me opuse inicialmente, pero obviamente el juez le estaba haciendo preguntas. Ahora lo que está haciendo el juez ahora es que le pidió que mañana tuvieran una conferencia exparte sin la presencia mía, que yo me voy a oponer también porque tengo el derecho bajo de esa sección SIPA 2, la sección 2, tengo el derecho de estar enfrente de ese juez. Ahora, esa información es la información que él le pidió para, con exactitud, para preguntarle quién era que estaba preveniendo este proceso en Washington DC. Era la CIA, la DEA, lo que sea, y no la querían decir porque era algo que estaba clasificado. Yo le dije al juez, bueno, esto es bien complicado, su señoría, ¿y cómo se puede garantizar que nos van a dar esa información el 17 de marzo cuando no le han dicho quién es que no está dando la información? Primero que hay un conflicto. Es obvio que la CIA no la quiere revelar al Departamento de Justicia para que nos den a nosotros información que puede ser dañina a individuos como efectivos o agentes que han reclutado en Honduras que ayudan la CIA, pero que también que es un proceso complicado, se tiene que analizar las pruebas que la CIA le va a dar. Y no son pruebas en este momento, es información, ¿no? Cables, cosas electrónicas, informes que preparan la CIA, la DEA, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia de Geoespacial, satélite, por ejemplo. Todas esas cosas son bien complicadas. Y darle una fecha como el 17 de marzo para nosotros es un concepto. Es arbitrario porque no se sabe qué van a decir en Virginia y en Washington en términos de proveer y procesar información, porque se tiene que hacer en grupos, ¿no? Con ex efectivos, con efectivos, con analistas, con el directorio de operaciones especial. ¿No es solamente un archivo que saca? No, no es un archivo, es complicado. Son seres humanos. Y ninguna computadora puede filtrar el contenido de eso. Y yo no te puedo decir que podemos ir a juicio hasta en abril, ni en junio, ni en agosto, porque no sé lo que viene. En el volumen, no se sabe. Ahora, ¿no hizo algo? Yo creo que sería bien dañino. Y eso, que el hueso ahora nos impuso una fecha del 18 de septiembre, pero para que se envisiara a Juan Orlando con dos actualmente narcotraficantes. Y que eso podría ser bien dañino, porque lo están asociando automáticamente con dos individuos con quien él nunca ha tenido ninguna relación. Y que según el hueso y la fiscalía son participantes en la misma conspiración, aunque no se conozcan. Porque la jurisprudencia de conspiración es bien complicada. Como ir a una fiesta. Muchas personas van, pero no todo el mundo se conoce. Algunos entran temprano, otros más tarde. Y nunca tienen contacto, pero ¿qué? Estuvieron en la misma fiesta. Les doy ese metáforo para que entiendan cómo es la jurisprudencia norteamericana. Pero fue bien dañino lo que él decidió. Y yo me voy a oponer, porque yo quiero que Juan Orlando sea en Wyssey separado a esos individuos. Y yo me voy a oponer, porque yo quiero que Juan Orlando sea en Wyssey separado a esos individuos.